TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. El presidente municipal Pedro Norberto Díaz Ocampo, la diputada Ivette Bernal Cacique y el representante del gobernador del Estado de México Luis Antonio Torres Sánchez fraternaron un extenso saludo a la gente de la localidad de Gama de la Paz, situada en el municipio de Zacualpan. En su visita de trabajo por las zonas de la entidad de Zacualpan, el presidente Norberto Díaz señaló que es de suma importancia que entre todos cierren filas para mejorar a Zacualpan y a las regiones pertenecientes al municipio. Agradecerles y decirles que los trabajos que estamos realizando sirvan y nos ayuden para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Esos trabajos que el señor gobernador nos ha encomendado para que se hagan y se hagan bien. Y agradecer también a nuestro presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, porque es a través de él que nuestra diputada gestiona recursos y gestiona apoyos para que sean aplicados en el municipio. En su mensaje durante el evento, la diputada Ivette Bernal Cacique externó su compromiso de trabajo con la gente, indicando que la sociedad requiere de actos humanitarios que ayuden a restablecer el tejido social. Por ello resaltó que la solidaridad es un valor fundamental para la construcción de una nueva sociedad más justa. Por último, los tres poderes de gobierno se comprometieron a responder a la confianza que la población ha depositado en ellos. Más tarde regalaron pelotas y cubetas como un gesto de agradecimiento. Para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña.